3, 2, 1 Día sábado, segunda fecha de competencia de los Juegos Bolivarianos de Playa Por fin se va a nadar los 5 kilómetros de las aguas abiertas que se postergaron Por problemas técnicos y logísticos este viernes Paola Pérez, una de nuestras representantes Coméntanos un poco ya sobre la expectativa, la preparación para esta prueba Bueno, ya va a dar el todo por el todo, por fin esperamos que se dé la prueba Vamos con una hora de retraso, lamentablemente Esperábamos que hoy todo se llegara de la mejor manera, pero bueno Todos los atletas estamos en las mismas condiciones Hoy era nuestro único día de descanso Bueno, mañana vamos a ver cómo se dan las cosas Y hoy te daré el todo por el todo Ok, hola, hola, hola No tener ese día de descanso, te apretas, te apretas, te apretas, te apretas, te apretas Bueno, todos los atletas vamos a estar bajo las mismas condiciones Hay otros atletas que también van a dar las pruebas Estamos con el Carreño y mi persona También están los ecuatorianos Y bueno, que salga lo mejor para cualquiera de las dos La República Dominicana De gran impresión es de Paola Pérez, ella tiene experiencia olímpica Lo hizo en Río 2016 Está aquí en el equipo representando a Venezuela En los terceros Juegos Bolivarianos de Playa Venezolana Televisión presente también Síganos a través de Arroba BTV Deportes y arroba C.A.R.M.A.R.M.A.R.M.A.R.M.A.R.M..